Ante la situación que estamos viviendo por el coronavirus, desde Cruz Roja estamos desarrollando planes de contingencia para seguir manteniendo la atención a los 4 millones de personas a las que atendemos. La red de centros de operaciones de Cruz Roja atiende con normalidad los servicios de atención y protección a mujeres víctimas de la violencia, teleasistencia a personas mayores y dependientes, gestión de emergencias y los diferentes multicanales como el de información general, atención a víctimas, VIH y drogas, aunque por supuesto se han adoptado las medidas acordes a las restricciones asociadas al estado de alarma para garantizar la contención del coronavirus. Nuestro propósito es dar continuidad a los servicios esenciales, recepcionar las alarmas, movilizar y coordinar la respuesta para atender estas situaciones de emergencia sanitaria y social, mantener un seguimiento activo y de acompañamiento con las personas usuarias. Contamos con una red de radio integrada, equipos de comunicaciones y tecnología que nos ayuda a gestionar todos los recursos a nivel estatal. En esta ocasión los centros móviles de coordinación, tres de ellos activos y operativos, están apoyando en esta situación para ampliar las capacidades de respuesta según los diferentes escenarios que se van presentando. Nuestro compromiso es seguir cerca de las personas y atender las necesidades que vayan surgiendo.